la procuraduría de la defensa del contribuyente, Iván, ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David, muchas gracias por invitarnos a a su programa, encantado de estar aquí con ustedes. Pues hay un tema por demás importante, interesante, que vamos a tratar, y déjeme adelantarla, que es un hecho histórico para Baja California, pero antes, Iván, para quienes a lo mejor no conocemos bien a bien, ¿Qué hace esta procuraduría de la defensa del contribuyente, la PRODECON? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son los objetivos? Y sobre todo, pues, ¿Cuál es el beneficio de su trabajo para nosotros los contribuyentes? Bien, gracias David, pues, la procuraduría de la defensa del contribuyente es prácticamente un organismo nuevo a nivel nacional, esta fue la primera delegación que se designó en todo el país, la principal función que tiene es preservar, defender, y promover los derechos de quienes pagamos impuestos en México, pero no solo ello, es decir, tenemos competencia para conocer de cualquier tipo de contribuciones federales, entiendas impuestos, aportaciones de seguridad social, pagos de derechos, en nuestra competencia se extiende al servicio de administración tributaria, al IMSS, al Infonavit, a la Comisión Nacional del Agua, cuando el contribuyente considera que estos organismos están vulnerando sus derechos en su calidad de de pagadores impuestos, somos un órgano totalmente autónomo que goza de autonomía técnica, funcional, y de gestión, además de que no estamos sectorizados a ninguna agencia administrativa del poder ejecutivo federal, por consiguiente no estamos sometidos a una jerarquía de cualquiera de estos organismos sobre los que ejercemos competencia, podemos brindar desde una asesoría integral al contribuyente, sea persona física o persona moral, de manera totalmente gratuita, recibir todo tipo de quejas por actos de autoridad que consideren, vulneran sus derechos fundamentales, o bien podemos constituirnos como abogado patrono, es decir, ser su abogado defensor, insisto, de manera totalmente gratuita, en instancias administrativas, jurisdiccionales, entiendas el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por qué no llegar hasta interponer un amparo en beneficio de los contribuyentes, como te decía, sean personas físicas o morales, para procurar que no se vulneren sus derechos. Es un órgano especializado en materia tributaria, pero definitivamente protector de derechos fundamentales. Es considerado el ombudsman fiscal del Estado mexicano. Esa figura es con lo que creo que más entendemos, Iván, justamente lo que está sucediendo con la PRODECON, el ombudsman fiscal, tenemos obligaciones, sí, somos contribuyentes, que tenemos que cumplir, pero si hay alguna instancia que está abusando de nuestros derechos, porque también como contribuyentes tenemos derechos, entonces ahí está la PRODECON para ayudarnos. Está bien entendido esta parte. Por supuesto, está bien entendido, ocasionalmente un acto de autoridad fácilmente se pudiera convertir en un acto autoritario, y el contribuyente necesita un organismo totalmente transparente y autónomo que lo pueda acompañar en cada una de las etapas del proceso, incluso hasta físicamente con la autoridad, para lograr ver satisfechas sus pretensiones. Y si tiene obligaciones a su cargo, vaya, pues por supuesto se le orientará en ese sentido. La idea también es fomentar una cultura contributiva y una ética tributaria. Y parte interesante de todos estos procesos que nos platicas, Iván, es justamente el hecho de que ustedes pueden sancionar a estos funcionarios, si llega, si se llega a ese nivel, o sea, si no se aclara, si se comprueban las irregularidades, si finalmente se cumple con todo el proceso, entonces ustedes son quienes indican el tipo de sanciones que se impondrían. Por supuesto, hay en nuestra ley orgánica, se nos permite, derivado de nuestros procesos naturales en el ejercicio de nuestras atribuciones sustantivas, pues la posibilidad de sancionar a los funcionarios públicos, entiéndase, si nosotros convocamos a una reunión periódica con autoridades fiscales, y estas sin falta, sin causa justificada, no acuden a la reunión, pues por supuesto se puede imponer una multa. Si emitimos una recomendación pública y el funcionario no da respuesta oportunamente a esta recomendación, se le puede multar con entre cinco y diez salarios mínimos elevados al mes. Entonces, cuando nosotros solicitamos una información de una de estas autoridades sobre las que ejercemos competencia y no nos dan respuesta, también podemos multar al funcionario público. Se trata de procesos muy sumarios en los que está en juego un derecho fundamental de de los pagadores impuestos, y con eso no debemos jugar, no debemos tener ningún reparo, y pues por supuesto tenemos que tener alcances de esa manera. Iván, en este tenor es en el que viene este hecho histórico que se da en Baja California con una recomendación que tengo entendido, es específicamente en contra de la aduana de Tijuana. Así es, es la primera recomendación pública que se emite en esta delegación de PRODECON a mi cargo, es un hecho histórico porque no habíamos tenido la necesidad de emitir una recomendación pública, pues más de un ochenta por ciento de los asuntos que nosotros tramitamos en quejas se había visto satisfecha la pretensión de los contribuyentes en el proceso respectivo. En este caso particular, bueno, llega un contribuyente, presenta una queja por presuntas violaciones a sus derechos imputables a la aduana de Tijuana, finalmente la Procuraduría logra acreditar esas violaciones, se trata particularmente de un cobro indebido. La autoridad en un acto por demás carente de fundamentación y motivación, emite un crédito fiscal por un procedimiento administrativo en materia aduanera que asciende a los ochocientos y tantos mil pesos con todo y multa, cuando la realidad, el cálculo natural legal nos daba para que con todo y multa el crédito no excediera de doscientos mil pesos. Y esto es obviamente un presunto abuso que se está investigando y tengo entendido que como parte del proceso Iván, en este momento lo que le están requiriendo después de que emitieron esta recomendación pública es una respuesta. ¿Cuándo tiene que responderle la aduana de Tijuana a la Prodecon? Aclarando algo, inicia como una presunta violación, hoy ya está acreditada. Ah, muy bien. Ya es una violación de derechos. Es por eso que se hace ya la recomendación pública. Así es, se recomienda públicamente la autoridad para que deje sin efectos la resolución determinante de ese particular crédito fiscal. La autoridad tiene tres días hábiles a partir de que nosotros le notificamos para que nos manifieste si acepta o no acepta esta recomendación. Por supuesto tendrá que fundar y motivar con toda la característica de apego a la ley. Esa esa respuesta que nos dé. Sí. Y esa respuesta entonces tendría que estárselas otorgando. El día viernes a más tardar. Mañana. Se vencen los tres días. Yo esperaría que entrando la próxima semana, el lunes, ya tengamos esa respuesta. So pena de multar al funcionario público. Muy bien, Iván. Pues pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y sobre todo pues me voy a permitir estar en comunicación contigo para que pues la próxima semana pues nos informes en qué términos se dio este caso porque creo que es muy importante para todos y sobre todo pues esta característica que es la primera recomendación pública que se da aquí en Baja California y sobre todo pues contra un organismo tan representativo de la frontera como es la propia aduana de Tijuana. Iván, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, por el tiempo este que nos brindas y por supuesto por la invitación, yo encantado. Y pues por aquí nos escuchamos muy pronto. Claro que sí. Gracias, es el maestro Iván Curiel Villaseñor, delegado en Baja California de la PRODECON, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.